¿Por qué les digo esto? Porque la presencia de múltiples litos o litiasis bilateral o adultos jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes menos de 30 años, suele indicar la presencia de una alteración metabólica urinaria, hipercalciuria, hipocitraturia, hiperuricosuria. Entonces, esos pacientes jóvenes tienen que estudiarlos y realmente debe verlos nefrología porque se suplementan con citrato. Hay modificaciones en la dieta para mejorar la hipercalciuria. ¿Ok? Si no hacen eso, si lo dejan pasar, pueden favorecer a que en un futuro haya uropatía obstructiva, hidronefrosis, pérdida de la función renal, infección de vía urinaria de repetición, etc., etc., etc. Vigilen a estos pacientes. Falta uno, el de fosfato amónico magnésico. Recuerden que el fosfato amónico magnésico, los cristales de estruvita, se producen por agentes patógenos que desdoblan amoníaco. Entonces, este tipo de litos forman litos coraliformes en hasta de venado que obstruyen la salida de orina porque ocupan toda la pelvis renal y hacen uropatía obstructiva. Asegúrense de erradicar a estos. Luego vamos a hablar un poco de ello, pero nada más quiero que recuerden estos datos. En cuanto a la vejiga neurógena, la causa más común de vejiga neurógena, jóvenes, es la lesión medular, la causa más común de vejiga neurógena, ¿no? El prolapso de órganos pélvicos, particularmente en mujeres de más de 50 años que tuvieron múltiples partos vaginales o que tuvieron alguna cirugía mayor pélvica, histerectomías, etc., etc., pueden tener prolapsos de órganos pélvicos. Y aquí nos importa muchísimo el cistocele. Bien, diabetes mellitus, en cuanto a la diabetes mellitus, principalmente la diabetes que está descontrolada. Habitualmente mujeres y hombres que tienen diabetes mellitus, bueno, mujeres que tienen diabetes mellitus en control, digamos que les va bien con sus infecciones de vías urinarias. VIH. Y algo que no tomamos en cuenta muchas veces es la instrumentación urinaria en las últimas dos semanas, particularmente el uso de catéteres o procedimientos urológicos como resección transureteral prostática. También el uso de antimicrobianos en los últimos tres meses es un factor que debería hacerles pensar en clasificar una infección de vías urinarias como complicada. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto, jóvenes? Porque cuando existen estas condiciones, se alteran los mecanismos normales de protección y evitación para la colonización patógena del urotelio. O sea, una persona que, por ejemplo, tiene un doble sistema colector, tiene alteraciones en estos mecanismos de protección fisiológica. También, por ejemplo, un paciente que ha sido instrumentado, obviamente se invadió la vía urinaria y se pudo haber depositado una bacteria multidrogo resistente. ¿Sí? Entonces, estas condiciones de complicación requieren de su atención. ¿Por qué? Porque la elección antimicrobiana va a ser distinta. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esto, jóvenes? ¿Todo bien? Muy bien. Ahora, tenemos que hablar un poco de recurrencia. ¿Cuándo yo hablo de recurrencia? Se habla de recurrencia cuando un paciente ha tenido más de dos infecciones de vías urinarias en un periodo de seis meses o más de tres episodios en un año. Y esto es importante, jóvenes. Bueno, si somos estrictos, la recurrencia requiere que ustedes confirmen con urocultivo un patógeno urinario. Sin embargo, esto no siempre es posible porque, por ejemplo, si una mujer va a la consulta, voy a poner un caso, ¿no? Si una mujer va a la consulta y les dice, doctor, ya tuve cuatro episodios de ardor urinario. Me dan tratamiento mejor. Y ustedes se dan cuenta que es una mujer joven, que no tiene comorbilidades, etc. Pues es poco probable que le hayan pedido urocultivos. ¿Ya? O sea, lo ideal sería confirmarlo con un cultivo. Pero en los eventos previos, pues casi nunca se pide cultivo. Es un mal hábito, pero bueno, casi nunca se pide cultivo. Entonces, jóvenes sean pragmáticos. Si las pacientes les están describiendo un cuadro clínico característico de infección de vidas urinarias, ardor urinario, o sea, disuria, poliacuria, urgencia, tenesmo, dolor suprapúbico, y cumple los criterios de temporalidad, consideren recurrencia. Y aquí la recomendación sería siempre pidan cultivo cuando sospechen de un caso de recurrencia, porque tienen que identificar a la gente. Pidan un ultrasonido renal y de vidas urinarias, porque deben descartar que no se trata de una malformación, de litiasis, de prolapso pélvico. Soliciten una química sanguínea, porque se puede tratar de una diabetes mellitus de presentación no metabólica, sobre todo si se acompaña de bulovaginitis candidiásica. Hay muchas cosas que aprender, jóvenes. De todas formas, vamos guiándolos. ¿Alguna pregunta que tengan hasta acá, chicas y chicos? ¿Todo bien? Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser la microbiología? Ya sabemos que para las infecciones no complicadas, E. coli es la principal bacteria, pero también puede haber proteus. Estas dos, proteus y clepsiela, son desdobladoras de urea, principalmente proteus. Y si ustedes les reportan en un examen general de orina, fosfato amónico magnésico, piensen que tienen que hacer un neurocultivo para descartar cuál de esas dos bacterias está presente en la vía urinaria. Y también puede estar streptococcus, estofilococcus aprofíticos, ¿sí? En caso de que hicieran ustedes un neurocultivo, si hay streptococcus epidermidis, eso se sugiere contaminación. ¿Ok? Si se sugiere que ese neurocultivo, no debe ser el que guíe la elección del tratamiento. En cambio, para infección de vías urinarias complicadas, pues, pueden ver que está E. coli. Sigue siendo la más frecuente, pero empieza a aparecer enterococcus, pseudomonas originosa, streptococcus epidermidis, estafilococcus aurus, sí, cándida, especies. ¿Ok? Entonces, y particularmente en la complicada, abajo les coloco una nota, dice, E. coli blea, solo si estancia hospitalaria prolongada, casi siempre sensible a carbapenémicos, nitrofurantoína y fosfomicina. ¿Y qué es esto de E. coli blea? Es una E. coli beta-lactamasa de espectro extendido o ampliado. De hecho, debe ser blea. Porque ampliado no es lo mismo que extendido. Es E. coli blea. Es una E. coli beta-lactamasa de espectro extendido. Estas E. coli, jóvenes, son resistentes al manejo estándar de IBU. Es decir, son resistentes a cefalosporinas, son resistentes a fluoroquinolonas, son resistentes a trimetropin, ¿ok? Y generalmente solo son sensibles a carbapenémicos, ertapenem, meropenem, inipenem, aminoglucósidos, que no está ahí, nitrofurantoína y fosfomicina. El problema es que las E. coli blea casi siempre producen pielonefritis. Y como producen pielonefritis, y de esto ya habíamos hablado un poco, no tiene un efecto muy útil la nitrofurantoína y la fosfomicina, porque no se distribuyen bien a nivel renal. Entonces nos quedan de opciones carbapenémicos y aminoglucósidos. Y esto también representa un problema, porque los aminoglucósidos son tóxicos. Sí, su margen terapéutico es muy estrecho. No son malos fármacos. El problema es que no suelen ser los de primera elección. Recuerden que producen nefrotoxicidad y ototoxicidad. Nefrotoxicidad, nefrotoxicidad transitoria, ototoxicidad que puede ser permanente y provocar pérdida de la audición. Además, recuerden que los carbapenémicos y los aminoglucósidos se tienen que administrar por día parenteral. Entonces no es como que yo le pueda estar administrando un gramo o 500 mil gramos de amicacina a un paciente todos los días. Y de hecho, en realidad, hoy les voy a explicar qué otro problema implica esto. Sí, durante 10 a 14 días. Entonces, de una vez les digo, si no cuentan con la herramienta adecuada para tratar a un paciente con una E. coli B. Maestro, ¿cuándo voy a identificar E. coli B? Cuando veas a una E. coli que tiene resistencia a todas las cefalosporinas, a aminopenicilinas, a trimetropin y a fluoroquinolones. Esa es una E. coli B. Y lo van a ver. Creo que tengo por ahí alguna imagen. Ahí te voy a hacer la mano. Una E. coli B. Esa E. coli B. Es hospitalaria, jóvenes. Es hospitalaria. Porque hay que usar carbapenémico. Me contaba mi hermano, que es internista, que por ejemplo en la Ciudad de México, donde hay E. coli B. comunitaria, o sea, hay E. coli B. circulando en la comunidad, en los grandes institutos de salud hay clínicas de ERTAPENEM. Los pacientes van, les diagnostican, les colocan un catéter heparinizado y les colocan ERTAPENEM una vez al día con la intención de erradicar a esta E. coli B. ¿Ok? Es ambulatorio. No sé en qué momento vamos a tener clínicas de ERTAPENEM aquí en Yucatán, pero bueno, me parece una idea bastante interesante. ¿Cuál es el problema con los aminoglucosidos? Y aquí voy a discutir con ustedes algo. Tendrían que administrarlo tres veces al día. Esa falsa idea de usar una dosis de aminoglucosidos al día, no sé de dónde proviene, pero tendrían que utilizar aminoglucosidos tres veces al día durante diez días. Díganme qué paciente soporta 30 ampolletas en diez días, o sea, 30 inyecciones en diez días de aminoglucosidos. No, maestro, es que puedo utilizar una sola dosis. Ok, sí, sí puedo usar una sola dosis, pero tiene que ser en infusión para 15 minutos con solución salina en una vía endovenosa. Díganme ustedes qué familiar o qué paciente sabe colocar, diluir medicamentos, unir al catéter, cuidar el catéter heparinizado. O sea, es difícil, joven. Sí se puede, claro que se puede, ¿no? Habría que ver si encontramos a alguien, alguna enfermera o enfermera, que nos puedan apoyar con la administración diaria del medicamento. Recuerden que es mejor administrar aminoglucosidos una vez al día porque esto reduce su toxicidad. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer. El problema es si tenemos el recurso. Esto hay que contextualizar. Por favor, las Ecolible son hospitalarias, a menos que tengan ustedes el tapenem y sepan administrarlo. Porque también se ponen en infusión. No es nada más que lleguen y le pasen el tapenem a la vena. Cuidado. Y también quiero hablar con ustedes de algo que también les debe llamar la atención. Tienen a un paciente, y esto pasa muchísimo, tienen a un paciente que llega a la consulta con un examen general de orina, tiene piuria. Tienen algo de arduo urinario, urgencia. Dan tratamiento, fracasa. Cambian el antibiótico, fracasa. Piden cultivo, el cultivo sale negativo. Vuelven a pedir otro cultivo, vuelven a hacer otro examen general de orina, piuria. Vuelven a hacer cultivo, negativo. Ojo. 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 Puede ser tuberculosis urinaria. Sale. Dice ahí. Si hay piuria estéril persistente o lesiones urinarias sugerentes en tomografía o urografía, hay que considerar el micobacterium tuberculosis. Recuerden el problema de la micobacteriosis. Es la gran imitadora junto con el lupus y ahora junto con el COVID. Junto con la COVID. Entonces, cuidado con esas piurias estériles. Cuidado con que le reporten tortuosidad de los ureteros, anomalías en la pelvis renal, vejiga con lesiones, estenosis, porque puede ser una micobacteria. Puede ser M tuberculosis. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas, preguntas o inquietudes hasta acá? Bien. Permítame un momentito. Gracias. ¿Cómo hago el diagnóstico? ¿Cómo hago el diagnóstico? Porque la realidad es que el diagnóstico de infección de veasulinares es súper fácil. Cuando es muy obvio, ¿no? Entonces, en el caso de cistitis suele haber visuria, ardor, la poliacturia, la micción frecuente y en escasa cantidad, jóvenes, la urgencia urinaria, esta necesidad imperiosa por orinar, y el tenesmo vesical. Juntos, estos síntomas forman el síndrome irritativo vesical. ¿Y por qué les digo esto? Porque estos síntomas también pueden aparecer en liqueasis, pueden aparecer en cistitis intersticial, pueden aparecer en apendicitis aguda. Si el apéndice es pélvico y toca la vejiga, la irrita y aparecen los síntomas, entonces deben contextualizar los síntomas. Pero en general, tienen un muy buen rendimiento diagnóstico, disuria, poliacturia, urgencia y tenesmo. E incluso los primeros tres son suficientes como para pensar claramente en infección de veas urinarias. También puede haber otros síntomas. Las mujeres pueden referir orina turbia, ha cambiado su aspecto, puede tener aroma fétido, puede haber hematuria, puede haber dolor suprapúbico. De una vez les digo, extremadamente raro que una infección de veas urinarias provoque fiebre. Si hay fiebre, tienen que pensar en una piel de nefritis. O tienen que pensar en un cólico nefrítico complicado, o tienen que pensar en alguna otra cosa, en una apendicitis aguda. O sea, tienen que plantearse otros diagnósticos. Jóvenes, el proceso diagnóstico requiere que ustedes identifiquen pasos muy puntuales en la exploración y en el interrogatorio para tener una conducta diagnóstica distinta. Si a mí me llega una paciente al consultorio que me dice que le arde orinar y cuando le tomo la temperatura tiene 38.9 grados, eso no es una cistitis. Tengo que buscar otros diagnósticos diferenciales. ¿Doctor, es posible que tenga fiebre con cistitis? Sí, pero es rarísimo. Entonces, no voy a empezar a pensar en lo raro habiendo más posibilidad con lo común. Si lo común no concuerda, a mi idea, lo raro. Eso tampoco, no significa que lo raro no tenga que ser considerado, simplemente que no es lo habitual. El proceso diagnóstico no es así. Es un error que nos guiemos de lo que creemos hacer, lo que creemos ver. Debe ser sistematizado, porque eso reduce el error. Pero bueno, entonces, hay mujeres, por ejemplo, que van a la consulta y me dicen, doctor, tengo disuria. Bueno, no, así me dicen, no tengo ardor urinario y la orina tiene mal aroma. Ayer hice, oriné unas gotas de sangre. ¿Ok? Entonces, yo tengo que descartar litiasis, por ejemplo, por la hematuria. O les voy a poner algo todavía más difícil. Doctor, tengo una mujer de, llega una adulta mayor, 82 años, acompañada de su familiar, su hija, y me dice la señora, oiga doctor, es que mi mamá, desde hace tres semanas, tiene ardor urinario, tiene, sangrado, no deja de sangrar, no deja de hacer orina con sangre. cuidado, puede ser un cáncer de vejito. Si me explico, o sea, por eso, siempre lo voy a decir, esos catarritos, esas diarreitas, esas infeccioncitas urinarias, tienen su chiste en atención primaria. No menosprecien el trabajo de médicas y médicos generales, de médicas y médicos de familia, de pediatras que trabajan en el ámbito ambulatorio, de internistas que trabajan en el ambulatorio. La vida hospitalaria no es en realidad el universo más amplio. El universo amplio, jóvenes, la muestra amplia de las enfermedades está en la atención primaria. He visto urólogos que no saben tratar infecciones de vías urinarias comunitarias. De verdad. Y esto es alarmante porque significa que nuestras especialistas y nuestros especialistas no están adecuados a la consulta. No saben tratar infecciones en pacientes ambulatorios. Son excelentes urólogos quirúrgicos, hacen procedimientos únicos, pero cuando hablamos de infección, cuando hablamos de síntomas en atención primaria, se salen de su área de confort y no toman buenas decisiones. Voy a ser muy feliz si alguno de ustedes, o de alguno de ustedes, en algún tiempo, en algún tiempo, me mandan un mensaje y me digan, maestro, entré a la residencia de medicina familiar porque usted me motivó a ser un buen médico, una buena médica de atención primaria. Y si son especialistas de cualquier otra rama, jóvenes, espero que sepan valorar el trabajo de médicas y médicos de atención primaria y que se comporten como uno porque antes de ser especialistas fueron médicas y médicos generales. Así que, tengan en cuenta eso. Disuria, poliaquidia, urgencia y tenesmo, más o menos orina fétida, turbia, maturia y dolor suprafúbico. Si hay fiebre, debo pensar en otras causas. Si hay leucorrhea, mujeres que llegan a la consulta y comentan, es que tengo ardor al orinar, pero tengo prurito vaginal, tengo flujo vaginal abundante. Ojo, traten primero como una vaginitis. Antes de tratar, comenta para IBEU. Ahora, suele ser suficiente la clínica para el inicio del tratamiento antimicrobiano. ¿Qué significa esto? Que en el caso de cistitis no complicada, jóvenes, bastan los síntomas para iniciar tratamiento empírico. ¿En qué momento voy a pedir urocultivo? ¿Sólo si cistitis complicada o falla terapéutica inicial? En esos casos tengo que pedir cultivo. Ah, y obviamente, un episodio de cistitis que tiene recurrencias. ¿No? Les voy a dar un ejemplo. Si llega una mujer al consultorio que me dice, doctor, este es mi sexto episodio de infección de vías urinarias en los últimos siete meses, eso es una cistitis complicada. Le tengo que pedir cultivo, le tengo que pedir prueba de imagen. Sí. Dependiendo del resultado, decido si le voy a dar profilaxis. Entonces, ténganlo en cuenta. ¿A quién le pido cultivo? Cistitis complicada o falla terapéutica inicial y mujeres en IBU de repetición. ¿Dudas, preguntas? Hasta aquí, jóvenes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ya lo saben todo, entonces? No. Entonces, ¿en qué casos? ¿Vamos a pedir los estudios de imagen? En IBU de repetición. En IBU de repetición, Alfonso, y si tú sospechas que esta mujer tiene infección de vías urinarias. O sea, tiene litiasis urinarias, perdón. Tiene litiasis urinarias. ¿No? Por ejemplo, yo he tenido pacientes que llegan al consultor y me dicen, doctor, todo el tiempo tengo dolor lumbar. Me arde orinar por episodios. Paso, bueno, la gente de aquí en el estado dice, estoy pasando arenilla. Cuando orino, no sé, en el inodoro veo que algo se asienta en el fondo de la taza. Ojo, eso es sedimento. Les aseguro que está siendo litos. ¿Sale? Y aquí de nuevo, no tengan miedo en pedir cultivos. Yo no sé por qué le tienen tanto miedo a los cultivos. No sé si es porque piensan en el costo. No sé si es porque piensan que no va a salir nada o que no van a poder interpretar el cultivo. Pero pidan cultivos cuando sea necesario. No le quiten la posibilidad a los pacientes de curar de manera adecuada. Pidan cultivos. Aprendan a pedir cultivos. Ay, ¿cómo pediste un cultivo? ¿No pudiste haber hecho el diagnóstico con clínica? Pues sí, hice el diagnóstico con clínica, pero el protocolo diagnóstico dice que le tengo que pedir un nuevo cultivo. Yo no sé usted, payaso, si me explico. Bien, entonces, ahora, vamos a hablar de piel anefritis. En el caso de piel anefritis, yo espero casi en todas las situaciones, fiebre elevada. De verdad, elevada. Más de 38 grados. De hecho, habitualmente son mujeres que tienen más de 38.5 grados. Algunas llegan a 39, 39 grados y medio. La afectación renal produce mucha fiebre. Suelen tener calos fríos o calos fríos. Calos fríos porque en español, joder. Entonces, calos fríos, náusea, vómito. Esto es muy característico. Las pacientes suelen tener intolerancia a la vía oral y dolor en el ángulo costo vertebral. ¿Sí? Hasta el 40% de las personas que enfermaron de cistitis desarrollarán afección renal. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque a una paciente que llega a la consulta con fiebre, dolor, lumbar, náusea, vómito, yo le debería preguntar, oiga, en las últimas dos semanas ha tenido usted ardor urinario, recuerden que el mecanismo fisiopatogénico más común de pielonefritis es el ascenso de las bacterias. Por lo tanto, habitualmente, en una de cada dos pacientes, 50% más o menos, suele haber síntomas irritativos vesicales que mejoran de manera espontánea y luego inician los síntomas de pielonefritis. Entonces, hay que preguntar. Ahora, en todos los casos, en todos, eso es lo ideal, se debe solicitar urocultivo con antibiograma. ¿Ok? Sí, en todos. ¿Complicado o no complicado, doctor? Se pide. Métanse eso en la cabeza. IBU alta idealmente debe ir con urocultivo y antibiograma. Pueden ustedes iniciar el tratamiento empírico y luego ajustar acorde a los resultados del urocultivo. Y ahorita vamos a ver cómo se inicia el tratamiento empírico. Recuerden valorar el signo de Jordano, ¿no? Revisen sus libros de propedéutica, la puño, percusión, costo, costo vertebral, ¿no? Sean delicados, jóvenes, cuando es una piel nefritis, de verdad duele, no es un punch el paciente para que le metan un marranazo en la espalda, por favor, he visto que prefiero morir a que me haga un interno, un yordano, sean cuidadosos, sean cuidadosos, sean cuidadosos, si duele y duele mucho. He tenido pacientes que cuando les hago el yordano con mucha tranquilidad vomitan por el dolor, duele mucho, así que basta con hacer el pequeño golpe, la percusión rápida y el dolor es exquisito, como dicen los libros. ¿Vale? Bien, entonces, ¿qué va a pasar con el absceso renal? En enfermos con diabetes o inmunocompromiso, considerar la posibilidad de absceso renal si la fiebre persiste más de 72 horas a pesar de antimicrobiano empírico adecuado. Jóvenes, están ustedes en su hospital rural, son médicas o médicos pasantes en servicio social, están en el servicio de urgencias y llega una mujer, 54 años, diabetes mellitus, larga evolución, que empezó con síntomas febriles hace cuatro días, perdón, hace seis días, ya fue valorada por un médico, le dejaron perfectamente ciprofloxacino cada 12 horas, no mejoró, pídanle un ultrasonido. Pídanle una biometría hemática y un neurocultivo con antibiograma. De pronto la biometría 24.000 leucos, 90% neutrófilos, bandas 4%, podridísima la sangre, hacen el ultrasonido una imagen, una colección, es un absceso renal. Acostúmbrense a pensar de forma adelantada, tampoco no vuelen, debe ser una enfermedad poliquística renal, resultados múltiples, tampoco, pero adelantense un poco para que sepan que el paciente no pierda tiempo. No, pues vamos a iniciar la ceftraxona, no le piden biometría, no le piden cultivo, de pronto a los tres días sigue febril, ya está en choque séptico, oigan, háganlo bien. muy bien, finalmente, permítame, un momento por favor, aló, no me interesa ninguna tarjeta, muy bien, entonces, diagnóstico y pruebas complementarias, en cistitis no complicada, voy, 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 no, no se altera el dolor, no, 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 también tienen dolor renal intenso, pueden tener fiebre, ¿sabes en quién sí se altera? En los pacientes con inmunocompromiso, con VIH, ellos pueden no tener fiebre, y sin embargo, tener choque séptico, puede ser muy cuidadoso. Ok, aquí está, cistitis no complicada, sin necesidad de urocultivo, bastará la historia clínica, solo si falla terapéutica, urocultivo para guiar el manejo, cistitis complicada, piel nefritis no complicada y complicada, datos clínicos justifican tratamiento empírico, es decir, tampoco no te vas a esperar, no, 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 pues no importa que tenga usted fiebre de 39.3 grados, escalofríos, deshidratación por vómitos y dolor intolerable lumbar, vamos a hacerle un orocultivo, vamos a esperar tres días a ver qué sale, ¿no? No, la clínica justifica el tratamiento empírico y en todos los casos deben solicitar ustedes cultivo con pruebas de sensibilidad de sensibilidad ¿ok? Sin afectación del estado general, alteración mental, sin afectación aquí, no es sí, si afectación del estado general, alteración mental, hipotensión o sospecha de complicación que requiere imagen urgentemente, pueden manejarse, ah, no, si era así, perdón, pueden manejarse ambulatoriamente, es decir, tengo un paciente que tiene una piel nefritis, tiene diabetes mellitus, ¿lo debo mandar al hospital? La respuesta es, no necesariamente, si el paciente no tiene gran afectación del estado general, no tiene ningún estado de alteración mental, no está obnubilado o somnoliento, si no está hipotenso, acostúmbrense a tomar la presión arterial, por favor, guíense de la presión arterial sistólica, si es menos de 90 milímetros de mercurio, ese paciente está chocado y puede ser choque séptico, ok, si tienen un paciente con más de 100 latidos por minuto, 90 de hipotensión, o sea, de presión arterial sistólica, tienen, está diaforético, está obnubilado, está chocado, jóvenes, por ese choque séptico, por volémico, por vómitos, pero está chocado, acostúmbrense a medir los signos vitales e interpretarlos, ok, tiene afectación del estado general, alteración mental, hipotensión, o sospecha de complicación que requiere imagen urgente, se requiere imagen urgentemente, ok, manejalo ambulatoriamente, ¿a qué me refiero con imagen urgentemente? ¿sabes qué? tuvo dolor lumbar hace tres semanas, tres semanas antes de que iniciara con la fiebre, tiene episodios de maturias, es que puede ser un lito que está enclavado en el uretero, tiene dolor vulvar, recuerden que cuando los litos están en el tercio inferior de la vía urinaria empiezan a dar dolor escrotal, dolor vulvar, dolor en la punta del pene, o sea, ese tipo de cosas, recuerden, ah no, pues sí, hay que hacer un ultrasonido porque si es un lito de más de 0.8 centímetros, hay que meterlo al quirófano, no soy uólogo, pero hay que saber algunas cosas, joven, sale, entonces, es importantísimo esto, y en el caso de sospecha de absceso renal, oigan, es necesario hacer una imagen, idealmente, idealmente, estoy hablando del mundo ideal, una tomografía computada, si no es posible, us renal con un radiólogo experimentado, porque tiene que identificar, recuerden que el ultrasonido tiene la gran desventaja, tiene muchas, tiene muchas propiedades, favorecedoras, pero tiene la gran desventaja de que es operador independiente, o sea, que si el R1 de radio hace el ultrasonido y no tiene el transcrito al lado y pasa un absceso renal, ese tipo de se va a morir, sale, recuerden que el ultrasonido es operador dependiente, la tomografía no, y a qué se refiere operador dependiente, que depende de la técnica con la cual haga el ultrasonido, el rastreo ultrasonográfico en la interpretación de las imágenes, es la sensibilidad de la prueba, o sea, si yo tengo un radiólogo no experimentado que tiene mala técnica para evaluar la fosa renal, puedo yo pasar por alto muchas cosas, y en cambio en la tomografía no es operador dependiente, tú acuestas al paciente y la técnica es la misma para todos, empiezan a girar, salen las imágenes, lo pueden interpretar muchos médicos y generalmente ven lo mismo, pero en el ultrasonido les aseguro y no sean faroles, cuando ven un ultrasonido ven sombras, líneas grises, difuminados grises, es difícil identificar las estructuras, sale, obviamente aquí después de ver mil ultrasonidos pues te das cuenta de que aquí hay algo, vale, ah, sí, aprovecho para decirles posturas sobre los cursos de radiología de un año para médicos y médicas generales o familiares, no están mal, pero no los hacen radiólogos, ok, ¿qué quiere decir esto? como los ginecólogos en el hospital, para los que tuvieron la oportunidad de ver a los ginecólogos, todos los gínecos, todos los servicios de otococirugía tienen un ultrasonido que manejan los ginecólogos, es decir, el ginecólogo tiene esa herramienta diagnóstica porque puede rastrear rápidamente e identificar problemáticas, pero él no es radiólogo y él sabe de sus limitaciones, entonces, por ejemplo, si tiene dudas sobre alguna estructura llama al radiólogo que se hagan las pruebas correspondientes, pero si se trata, por ejemplo, de un abdomen agudo, de una mujer joven que tiene sangrado transvaginal, que tiene una cundocentesis positiva, oigan, eso es un embarazo ectópico, ¿dónde está ese embarazo ectópico? ¿Sí? Pueden ustedes tomar esos cursos, traten de tomar el mejor avalado, si me explico, pueden tener su ultrasonido en el consultorio, pero no es para que hagan diagnóstico radiológico, es para que se ayuden en el diagnóstico clínico, oigan, no sé si este paciente tiene un piocolesisto, tiene dolor en el cuadrante superior derecho, tiene fiebre, le hice una biometría, tiene 16 mil, no sé por qué estudiarían que eso es un piocolesisto, pero tiene 16 mil leucos, palpeé la vesícula y está dolorosa, ok, un rastreo con ultrasonido, de pronto ve una imagen reforzada con líquido pericístico, oigan, mándenlo, no tienen mayor certeza diagnóstica, pero no son radiólogos, jóvenes, quítense esa idea de poner médico ultrasonografista, eso no existe, jóvenes, eso no existe, si van a usar ultrasonido, que lo usen como apoyo a su diagnóstico clínico, no hagan diagnóstico radiológico, para hacer diagnóstico radiológico se necesitan mínimo 4 años de formación como radiólogo, tantito respeto, por no decir otra palabra, madre, entonces, por favor, si lo van a hacer, háganlo bien, no, pues es que soy, soy médico familiar, y doy seguimiento de, de, de este, materno, gestacional, y cada vez que vienen mis pacientes a su consulta, les hago un pequeño rastreo, está bien, pero, por favor, en el primer trimestre, en el segundo y en el tercero, mándenlo con la persona adecuada, la persona adecuada puede ser un ultra, o sea, un médico radiólogo especialista en ultrasonido, o un perinatólogo que sí hace ultrasonido perinatal, estructural, para buscar malformaciones durante la gestación, pero ustedes no son perinatólogos, ¿vale? Entonces, yo no estoy en contra, nada más ese enfoque, ¿ok? Y aquí la observación es, todo urocultivo deberá obtenerse idealmente antes del inicio de los antimicrobianos, ¿ok? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Algo que quieran saber en particular? ¿Todo bien? Ok, bien, otra cosa, aprovecho para hacer pruebas diagnósticas, los mato, si dan tratamiento de IBU alta, cuando les llegue un paciente sin síntomas y que el ultrasonido diga, datos inflamatorios agudos, compatibles con pielonefritis aguda y usted, ay, tiene este pielonefritis, por si le duele su espalda, le voy a dar tratamiento. Quiero que quede clara una cosa, primero es la clínica y luego el diagnóstico con pruebas de imagen. Si el ultrasono, el médico radiólogo ultrasonografista les dice que hay datos sugerentes de pielonefritis, pero el paciente no tiene fiebre, no tiene dolor lumbar o el dolor lumbar es inespecífico, no tiene náusea, no tiene vómito, no tuvo cistitis, eso no es una pielonefritis. Porfa, se los encargo muchísimo. Es extremadamente agobiante ver recetas de ceftriaxona por 10 días en un paciente que nunca tuvo fiebre, que nunca tuvo disuria, que los yorlanos son negativos solo porque el ultrasono dice te ha hinchado tu riñón. Bien. Fantástico. Ok, jóvenes. Entonces, vamos a ver esto. Aquí. Este manual ya lo tienen, ya lo conocen. Es el manual de la asociación ¿qué puedo haber sido? ¿Quién sabe? Levantó algo muy pesado en sus palitas, lástima. Insisto, el ultrasonio es operador dependiente. Lo que vea el operador se tiene que correlacionar con los síntomas clínicos. ¿Sí? Entonces, ¿no? ¿No? ¿Es que está reforzado el parenquima renal? Ok, sí, pero el paciente no tiene ni un solo síntoma. Y se lo hizo porque le dolía a otra cosa. Se lo hizo porque había tenido distensión, diarrea, y llega con la idea de que ahora tiene plenumifritis. Eso es algo que no me gusta de los ultrasonografistas porque les dicen a los pacientes que tienen una u otra cosa. ¿Ok? Pero, bueno, hay que tener cuidado con eso. Ok, vamos a revisar esto. Esto es muy rápido. No voy a hablar mucho pero aquí nada más de nuevo están las situaciones que aumentan el riesgo, ¿no? Que hacen a una infección de tracto urinario complicado. Ya dijimos que toda infección en el hombre, aquellos que tienen sondaje, nefrostomía, alteración funcional estructural, reflujo vesiculoleteral, vejiga neurógena, obstrucción, litiasis, la hiperplasia prostática benigna en los hombres puede provocar infecciones de vías urinarias. El embarazo, la diabetes, la inmunodepresión, los trasplantes, la piel de nefritis aguda en el último año, la manipulación, el fracaso terapéutico. Ahí están los agentes etiológicos, ¿no? Y vean esto. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Podemos tener en el consultorio, jóvenes, tiras reactivas de orina. Yo tengo tiras reactivas de orina, ¿no? Llega un paciente, tiene arduo urinario, sospecho que es una infección de vías urinarias, quiere aumentar la sensibilidad del diagnóstico clínico, le doy una tira reactiva en la orina. Si la tira reactiva en la orina da nitritos positivos, leucocitos, sangre oculta, ahí está, el valor predictivo positivo es muy alto. Es muy alto. O sea, síntomas más una tira reactiva está fantástico. Aumenta muchísimo la sensibilidad diagnóstica y no son caras las tira reactivas, pero que a mí las tiras que tengo en el consultorio me costaron como 400 pesos y traen 50 tiras reactivas de orina. ¿No? Entonces, está bien. Ahora, ITU en hombres, urocultivo. ITU en embarazaras, urocultivo. ITU en sondados, urocultivo. ¿Ok? Ahí está. Bacteria asintomática, esto vamos a hablar en otro momento. ¿Sí? ¿En quién tengo que pedir cultivo de orina? Toda ITU complicada, esto ya lo vimos. todo fracaso terapéutico, toda pielonefritis. ¿Y en quién tengo que pedir urocultivo y después, previo y después al tratamiento? Tengo que confirmar que una mujer embarazada está libre de infección, ITU recurrente, anomalías anatómicas, alteraciones del sedimento en hombres y en pielonefritis. Segura, sería lo ideal, ¿no? Ahora, esto ya lo vimos, diagnóstico clínico de infección, disuria, poliacudia, urgencia, dolor suprapúbico, hematuria, ¿no? Ante una mujer con disuria, hay que hacer un diagnóstico diferencial de la ITU, vaginitis, recuerden, recuerden, si hay flujo vaginal intenso, es poco probable que sea una ITU. Primero, tratar la vaginitis, uretritis, litiasis urinaria o patología neoplástica. Y me voy a ir a tratamiento de la cistitis de la mujer. Ok, aquí, atención todos. ¿cuál es el tratamiento de elección? Tres tratamientos vamos a utilizar, ¿ok? Ah, fosfomicina trometamol es uno, clotrimoxazol, que en España, joder, es trimetropin con sulfametoxazol, por si no lo sabían, y nitrofurantoína. Ventajas y desventajas, no sé por qué está esto aquí, ventajas y desventajas. Fosfomicina trometamol es una sola dosis, aquí lo dice, monodosis, una sola dosis. Fosfomicina trometamol, una sola dosis, jóvenes, tres gramos, dosis única. Les voy a mostrar el medicamento. la fosfomicina la fosfomicina que nosotros recomendamos es esta es la fosfomicina de Cetus, marca original, hay genérica, ahorita les voy a mostrar cuál es, pero fosfosil es la marca y viene en cápsulas de 500 miligramos, por lo tanto, la paciente tiene que tomar seis cápsulas dosis única. Precio, voy, 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 trescientos veinticuatro pesos. Entonces, la principal ventaja de la fosfomicina es que se administra en una sola dosis, es altamente efectiva, pero su principal desventaja es el costo, trescientos veinticuatro pesos. Dale, trescientos veinticuatro pesos. Esa es la principal desventaja. La marca, la original es esta, fosfosil. Ok, ahora, hay fosfomicina genérica, es esta, fosin. Vean, fosin, cómo cuesta ciento setenta y siete pesos. Ok, fosil, más vamos a buscar ahorita, fosin. Vamos a ver el costo, ahí está, fosin. Vamos a buscar en una farmacia que tengamos aquí en, 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 preso. Fosin, en farmacias del ahorro, ciento sesenta y dos pesos con seis cápsulas, una sola dosis. ¿Vale? O sea, es accesible. Esa es la principal ventaja. Ahora, si voy a dar cloaks, eh, cotrimoxasol, cotrimoxasol, jóvenes, estrimetropin, consulfametoxasol, tiene que ser la presentación de ciento sesenta, ochocientos miligramos, ciento sesenta de trimetropin, ochocientos miligramos de sulfametoxasol. Se administra cada doce horas por tres días. Ventaja, sigue siendo un tratamiento corto, sigue siendo eficaz, ¿ok? Y barato. Este tiene las BB, las tres BB. bonito y barato. ¿Ok? Entonces, ¿qué marcas pueden usar? La marca más conocida, la marca más conocida para ustedes es, aquí debe estar, es Pactrim. Es de Bayer, y de hecha, es de derecha. De hecho, este es de cuatrocientos con ochenta, debe ser la otra, debe ser la de ochocientos con ciento sesenta. Pueden usar esta, jóvenes, pero tendrían que decirle al paciente que se tome dos tabletas cada doce horas. ¿Qué marca utilizo yo? Bactiver. Esta es la que yo utilizo. Yo. Hay otra marca original muy famosa que se llama Ectaprim, que es Trimetropin con sulfametoxazol. ¿Ok? Esta también es otra marca muy famosa del Leomond. Yo, doctor Anzalmón Utilizo Bactiver, y Bactiver tiene las dos presentaciones, tiene esta y tiene esta. Si van a dar la de cuatrocientos con ochenta, tienen que dar dos tabletas cada doce horas por tres días. Tres días, jóvenes, no más tiempo. Es tratamiento corto. El que van a tener ustedes en sus clínicas es este, Soltrim. ¿Sale? ¿Sale? Ok. Muy bien. Ahora bien. La última. El último tratamiento recomendado, jóvenes, es Nitrofurantoína. Nitrofurantoína cada ocho horas. Ahora bien, esto creo que ya lo habíamos discutido, no sé si con ustedes, yo creo que sí. Nitrofurantoína son cápsulas de cien miligramos. Hay dos marcas que deben conocer. La microdantina, que es la marca original, y esta tiene la ventaja de que es microcristalina. Y cuando es microcristalina, se administra dos veces al día. ¿Ok? Es macrodantina, es nitrofurantoína microcristalina. Son dos veces al día. Desventaja más importante de esto. El tratamiento es por 7 días. ¿Qué otro fármaco? Este es el otro. Macrofurín, perdón. Macrofurín es de Mavi. Es nitrofurantoína, pero esta no es microcristalina. Y por lo tanto, se administra cada ocho horas. Y son 100 miligramos cada ocho horas, siete días. De la macrodantina, son 100 miligramos cada doce horas, siete días. ¿Qué? ¿Ok? Esto es importante. Entonces, ya tenemos las tres pautas del tratamiento para IBU no complicada en mujer no embarazada. Uno, fosfomicina, trometamol, tres gramos bioral dosis únicas, que es igual a seis cápsulas de 500 miligramos. Trimetropin con sulfametoxazol, 160-800 miligramos cada doce horas por tres días, pauta corta. Y nitrofurantoína, dependiendo si es microcristalina o no, puede ser cada doce o cada ocho horas por siete días. Estas son sus opciones. No quiero ver en tratamientos de IBU baja no complicada fluoroquinolona. Y si las van a dar, pautas cortas. Y que no tengan opción con ninguno de los otros medicamentos. No tengo trometamina, no tengo fosfomicina, no tengo trimetropin, no que está muy raro, no tengo nitrofurantoína. Están en la práctica privada. No quieren usar los medicamentos de siempre. Ok, estoy de acuerdo con ustedes, usen fosfomicina. Eviten usar quinolonas de primera elección en tratamientos de IBU. ¿No? Ahí está. No fluoroquinolonas para IBU baja no complicada. Ahí están los tratamientos, presentación de cápsulas, eficacia, apego terapéutico, la desventaja es el costo, trimetropin, ahí están, las marcas y la nitrofurantoína. Una alternativa puede ser amoxicilina con clavulanato, 500, 125 cada 8 horas por 5 días. Ahora bien, ya vamos a terminar, sé que tienen clase. Este algoritmo diagnóstico, lo voy a revisar rápido, mujer con disuria, síntomas de vaginitis. Si la respuesta es sí, tratamiento de la vaginitis. Si la respuesta es no, ¿tiene fiebre o factores para ITU complicada? Si la respuesta es sí, ojo, puede ser una piel o por eso les decía, la fiebre, cambia automáticamente la conducta diagnóstica. No tiene fiebre, tiene más de 3 síntomas de ITU, es decir, tiene síndrome irritativo visical, disuria, polacuria, urgencia, puede ser también tenesmo, dolor suprapúbico, hematuria. Si la respuesta es sí, tratamiento con monodosis, pauta corta. Si la respuesta es no, aquí sugieren utilizar una tira reactiva porque eso aumenta el rendimiento diagnóstico. Tiene disuria y tiene urgencia. Le hago tira reactiva. Tiene nitritos positivos. Tiene esteraza leucocitaria más de una cruz. Tiene hematuria. Ok, tratamiento para IBU. No tiene replantear diagnóstico. Puede ser una litiazis renal, puede ser una cistitis intersticial, puede ser muchas cosas. Tratamiento con monodosis, pauta corta. Resolución de síntomas, sí, episodio resuelto. No. ¿Qué pido? Ya lo dijimos, cultivo. Positivo tratamiento. Ahí está. En lo que yo obtengo el cultivo, le puedo dar tratamiento empírico. De eso vamos a hablar después. Negativo, replantear diagnóstico. Muy bien, jóvenes. El día de mañana vamos a checar esto de este algoritmo. Lo vamos a volver a revisar. Vamos a hablar de IBU complicada y de IBU alta. Vamos a ver IBU en la mujer embarazada. Principalmente el tema de bacterioide asintomática. Y vamos a ver IBU de repetición. ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí, jóvenes? Nadie tiene ninguna duda. Quedó claro. Es un tema que se pregunta mucho en el examen. ¿Sale? ¿Cuánto cuesta un cultivo? Unos 350 pesos, más o menos. Entre 250 y 350 pesos. Y te reportan generalmente en tres días. Desde el día 2, más o menos, pasadas unas 48 horas, ya puedes pedir un preliminar. Es decir, ya te pueden decir, por ejemplo, si es una colonia gran positiva, gran negativa, y empezar a hacer injerencias diagnósticas. Pero en realidad, deberíamos esperar los tres días para el reconocimiento de las colonias. ¿Ok? Entonces, más o menos por ahí está el costo. Ya incluye el antibiograma. ¿Qué recomendación les podría dar yo? Pidan un antibiograma ampliado. Y un antibiograma ampliado tiene que incluir aminoglucosidos, fluoroquinolonas, carbapenémicos, cefalosporinas, aminopenicilinas. Debe incluir trimetropin, fosfomicina, y nitrofurantoína. Ese debería ser. ¿Sale? Pregunten en el laboratorio. Muy bien. Buena pregunta, José. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Todo bien? Muy bien. Si no hay ninguna duda, ¿De qué?